Securitas Direct empleará a 1.000 trabajadores en la nueva sede de Cornella de Llobregat en Barcelona, su segundo mayor centro operacional en España, con 3.300 metros cuadrados y donde ya trabajan más de 450 profesionales. Contamos con casi 500 personas y como ya habéis visto, nuestra previsión es llegar a 1.000 personas. Un centro de trabajo, entiendo que lo que vais a ver dentro de unos minutos es la mayor planta diáfana de toda el área de Barcelona. ¿Por qué? Porque efectivamente necesitamos ese espacio para acoger el extraordinario crecimiento que tenemos previsto para este centro. El nuevo centro está ubicado en el World Trade Center de Cornella, con capacidad de ampliación según el crecimiento, que esperan que sea muy positivo con los siguientes datos de inversión. Pero también yo lo que quiero es agradeceros también el esfuerzo, el compromiso, el paso adelante que hacéis aquí en Cataluña, concretamente la ciudad de Cornella, pero evidentemente también en Cataluña. Este compromiso con este país de hacer esta inversión de unos 30 millones de euros durante unos años, y esto pues evidentemente salen beneficiados en la empresa, pero también en Cornella y también en el entorno de este país. El presidente ejecutivo ha defendido además que las nuevas instalaciones les permiten consolidar y afianzar su presencia desde la vertiente operativa en Cataluña, algo importante para la Generalitat, igual que lo es la colaboración público-privada. Pero nadie se nos escapa que este país, y como decía el alcalde también, en materia de seguridad también hay una colaboración público-privada. No solo en seguridad, en este país se colabora, la colaboración público-privada existe, se cree en ella y se cree que es como un elemento de avanzar y llegar a más servicios para los ciudadanos de este país. Y en el campo de seguridad evidentemente pues también. La sede de Cornella sirve para prestar los servicios de Central Receptora de Alarmas, Central de Emergencias de Protección Senior, Atención al Cliente, Televenta y Centro de Generación de Visitas Comerciales y Mantenimiento.